La Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa reformó el Programa Educativo de Maestría en Educación Artística en su modalidad MIXTA, programa que fue avalado por el Consejo Universitario y entrará en operación en la segunda edición de este próximo ciclo escolar 2024-2025, informó el maestro Samuel Ibañez Morales. El director del plantel educativo explicó que este programa se reforma para cumplir con los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública Federal y del CONACYT, para que éste sea un plan de estudios de calidad. De igual manera, indicó que del 12 al 16 de agosto la unidad académica estará recibiendo las documentas de la Secretaría de Educación de los Postulantes para así realizar la selección de los estudiantes que conformarán esta segunda edición. Se están recibiendo los documentos que se piden para poder ingresar a esta maestría, que es un anteproyecto de investigación, el título profesional, un currículum y una carta de exposición de motivos. Cualquier información que requieran, pues estrenen con nuestro teléfono, que es el 7-12-49-70. Ibañez Morales mencionó que toda la información necesaria se puede encontrar en la página de Facebook Unidad Académica de Artes. Universidad Autónoma de Sinaloa